Año, año, año Más que nada Black and Peace came to make it hotter We beat the fire starter Bubbling up just like lava, like lava Heated like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically, we massage up With hip-hop mixed up with samba With samba So yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all The blacker bees will keep the funky fresh, y'all And we gon' stop until we get y'all Until we get y'all, say yeah Oh, 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 oh Adiayo Oba, oba, oba Oh, 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 oh Adiayo Oba, oba, oba Peter Piper picked peppers but tap rock rhymes One, two, three, four, several times Heavy rotation played by every kind Radio station blessing every mind We're crossing boundaries like every day Through wop-i-wop-i-wop even the R in the B We got, we got, tap magnifications We got, tap magnification, tap magnifier, like everyday Yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all The blacker bees will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Drop, hot, hot, be my daily operation Gotta put in work in this crazy occupation Gotta keep it moving Es la motivación Tengo que ir a la rueda y seguir con mi relación con mi equipo y seguir adelante Y haciendo lo correcto Estoy acostumbrado todos los días hasta la noche Es la forma que las cosas se mueven en este negocio de la empresa Si tomo una canción vieja 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 y me remiclo No más que nada, salió de mi frente que quiero pasar Porque el samba está animado Lo que quiero es el samba Este samba es mixto de maracatu El samba de tanto veio El samba de tanto tú No más que nada We gon' make you feel real hot The breeze and Sergio Mendez Heating up samba No para, no para, no para, no para Sergio, play yo piano Sergio, play yo Yo, 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 yo Piano, 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 piano Check it out Oh, 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 oh ¡Gracias!